7 de 53, Asoenergía, que agrupa consumidores de energía de todo el país, alertó sobre un proyecto de resolución de la CREC, que reajustaría el costo del servicio hasta en un 30% desde el mes de abril. Este es el proyecto de resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas CREC, que tiene preocupado al gremio de los grandes consumidores de electricidad del país, Asoenergía. Indica que de aprobarse esa norma, abrió un incremento del 30% en el servicio de energía para todos los colombianos, porque en el documento hay una propuesta de intervención del mercado de energía mayorista, que es donde se negocia a diario buena parte de la electricidad que consumimos. Si no se hace consecuentemente con las señales económicas adecuadas, pues esto puede generar un mayor costo. Entonces, por un lado la CREC está separando el mercado hidráulico y está diciendo a los hidráulicos les voy a pagar máximo 532 pesos, a los térmicos les voy a pagar un costo variable que declare. El gran problema, según el gremio, es que si esto llegara a quedar en firme, generaría menor competencia porque se estaría reduciendo el mercado y llevaría a subir el precio de la generación hidráulica hasta un precio de 532 pesos por kilovatio. Y en el caso de las térmicas, si la energía que generan les cuesta por encima de este tope, la diferencia tendría que pagarla totalmente el usuario. La resolución se aprueba, esto entraría seguramente en muy pocas semanas y duraría durante lo que se prevé que estaría operando en niños de 5 o menos hasta abril, es decir, más o menos en los próximos tres, cuatro meses. Y esto implicaría que inmediatamente a todos los usuarios del país en el componente de restricciones se les subiera la tarifa. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía notificó que hasta la CREC no tome una decisión de aprobar o no la resolución mencionada, no habrá un pronunciamiento oficial de esa cartera.